Va a haber que explicarles que esto de la mímica en televisión tiene un pequeño problema. Si te dicen sonríe, sonríe, que tenemos que engañar y decirle a la gente que vamos bien, se suele hacer de una forma un poco más disimulada. No hay que poner una sonrisa profiden que no sabes muy bien cuándo vas a acabar de sonreír y si se te va a caer la pasta de dientes, ¿no? De verdad. Vamos a ver, si les están diciendo que nos engañen, disimulen un poquito más, ¿vale? Hemos escuchado a la representante del gobierno de la Generalitat en Cataluña, literalmente atemorizada, y diciendo literalmente vamos a tener que volver a una de las facetas más duras, con cierres de determinados negocios, a determinadas horas, etcétera, etcétera. Y luego salen dos ministras a convenzarnos de que marcha todo de maravilla. Yo simplemente les digo una cosa, de lo que me fío es de esto. Este mapa lo hace Europa, no lo hace España. España, de hecho, está enviando los datos sobre la variante Delta con una distancia de una semana, hace los informes de secuenciación, los hace semanales en vez de diarios, en contra de lo que le está pidiendo la OMS y de lo que le está pidiendo este organismo, que es el ICDIC, el organismo anticovid de la Unión Europea. Y la Unión Europea elabora todos los días este mapa. Y en este mapa tiñe de determinados colores, los más oscuros, rojos y marrón, las zonas en las que está peor. Creo que no hace falta una gran explicación, lo digo por las sonrisas. O sea, no sé yo muy bien si la ministra de la España de las sonrisas, que ahora sonríe menos, o la nueva ministra Rodríguez, que por lo visto sonríe más, se han dignado a mirar este mapa. Este mapa combina dos datos. El índice de contagios, la incidencia acumulada, y lo combina con la tasa de positividad, para ver si es que estamos disimulándolo. Vamos, camuflándolo, haciendo menos test. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando combinas esos dos, sale semejante diapositiva, semejante fotografía. Esto no es pesimismo, esto se llama realismo. Esto es España. Aquí la tenemos. La única zona combinada, importante, grande, dependiente del turístico, que se distribuye entre rojo, que es malo, y marrón, que es horrendo. Y el resto, fíjense. Por lo tanto, ¿de quién es el problema? ¿Esto no es un problema de gestión español? Dicen, no, es que el coronavirus, claro, es una pandemia. Sí, sí, ya estamos igual que con la primera ola. La tasa de mortalidad mayor, España. ¿De quién era el problema? El COVID era un problema de todos. Nuestros gestores es un problema nuestro. Esto no ocurre, y por cierto, este mapa se elabora, uno de los fines que tiene es precisamente distribuirlo entre agencias de viajes, compañías turísticas, etcétera. Imagínense ustedes si son una compañía turística y tienen que decidir a dónde envían a su gente para que se quede contenta y tienen este mapa delante. ¿A dónde no lo van a enviar? Está bastante fácil, ¿verdad, la respuesta? Bueno, Luz Sela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos?